Así que esta mañana hemos venido aquí a Guaral para poder participar de una importante ceremonia. La ceremonia que inaugura un par de pabellones, según la información que recibo acá. Acá hay una inversión de más de 2.300.000 soles. Entonces, una importante inversión que nos ha permitido incorporar espacio para 256 internos más. Este penal cuenta actualmente con 943 internos el día de hoy. Pero la capacidad que tenía antes de la inauguración de los pabellones que vamos a hacer hoy era de 567 internos. Es decir, como casi ocurre en todos los penales del país, había un hacinamiento importante. Esta inauguración nos va a permitir incrementar la capacidad a 823 internos. Es decir, estamos a muy poco de lograr acabar con el hacinamiento en este penal. Si lo hacemos es porque consideramos que es importante la calidad de vida de los internos. El hecho de ser internos no significa que uno tenga que pasar una serie de penurias. El Estado se sensibiliza con la situación de los internos e invierte importante dinero para que ustedes puedan estar mejor. Dinero que es un aporte y un sacrificio de millones de peruanos que pagan sus impuestos y que con sus impuestos nos permite tener los recursos para construir estas aflaciones o para construir penales nuevos. Con este dinero se podría también hacer otro tipo de obras. Podríamos, por ejemplo, llevar agua y desagüe a más comunidades que hoy no la tienen. Podríamos mejorar escuelas o postas de salud. O podríamos llevar energía a pueblos que no tienen. También el Estado hace un esfuerzo importante y la población también en generar mejores condiciones para los internos del país. Pero esperamos que este esfuerzo que se hace tenga una respuesta. Como la respuesta que espero haber escuchado hace unos minutos con esta canción que ustedes han entonado. Tenemos que reconciliarnos con el país. Tenemos que reconciliarnos con la sociedad. Tenemos que entender que hemos cometido un error y que ese error lo tenemos que subsanar. Tenemos además que comprometernos, como lo han hecho ustedes con esa canción, a que cuando se recupere la libertad, el aporte que le darán a la sociedad será un aporte positivo. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias. Muy contentos de estar acá en Aucayama esta mañana. Vamos a proceder a inaugurar estos nuevos pabellones. Y aprovecharé también para echarle una miradita a todo el penal y conversar con algunos de ustedes para ver qué otras cosas podemos ayudar a solucionar. Gracias. Buenos días. Esa es la palabra del doctor Adelio Contoro, ministro de Justicia.